¿Qué demonios es esto? ¡Ay! ¡Veamos para qué sirve esto! ¡Veamos! ¿Qué es esta que se ha movido? ¡Ah! ¡Ya! ¡Vivir para ver! ¡Qué complejidad! ¡Ah! ¡Pierda! La estatua se ha vuelto a mover. ¡Tíralo! ¡Tío! ¡Joder! ¡Sí! ¡Joder! Eso digo yo. ¡Ah! ¡No lo va a subir nadie! ¿Cómo va esto? ¿Cuál es el funcionamiento? Yo estaba intentando hacerlo rápido por si esto bajaba. ¡Eh, tío! Me he ido a agachar otra vez y no me ha dejado agacharme. ¡Eh! ¡Sí! Creo que tienes razón. ¡Ya! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué listos somos aquí todos, ¿no? ¿Y qué hago? ¡Vuelvo atrás! ¡Buah! ¡Esperate! Tendría que volver atrás para que no me dé. ¡Por qué poquito! Vale. Y ahora sí hago esto y hago esto. Y yo aquí. Vale. Que pensaba que por los símbolos tenía alguna relación, pero no. O pensaba que podía llegar a la siguiente plataforma y colgarme. Entonces, claro, si no estaba encima de la plataforma y me colgaba, pues no me iba a dar. Pero no ha sido así. Fotito para Instagram. Vamos a ver la foto. Pues ahí está. Muy buena vista, la verdad, desde aquí. Hola. Anda. Son... Tres estotos. Sí. Vamos a ver cómo hacemos. ¿Sigue la misma mecánica o no? Estoy pegado de izquierda a derecha, ¿no? De derecha a izquierda. ¿Se salta aquí? Ah, no. Golpea de frente. Y parece que el otro también golpea de frente. Ojo, porque esto... No tiene que ser complicada. ¿Ese golpea de frente? El otro también parece que golpea de frente. Golpea en las dos de delante, creo. Vale. Ahora, aquí es donde viene lo difícil. Estos acaban de golpear. Les queda uno de preparación y otro de... De golpeo. También, aquel de allí, le quedan uno de preparación y otro de golpeo. ¿Cuál es el siguiente paso? Si salto delante y salto a la izquierda, me golpea a este. Si salto delante y salta a la otra, me golpea a aquel. Si salto delante y vuelvo a saltar aquí atrás, no me golpea a nadie. Me equivoco. Ah, no, espérate. Este no me golpea. ¿No? No, no, no. Este no está en posición de golpear. Ahora, este sí está en posición de golpear. Este no. Y este necesita preparación y no debe dar tiempo. Listo. Otro más. Vale, ahora que hay nuevos. Vale, tenemos una nueva mecánica. Los azules golpean las dos de delante. Este, el rojo. No sé cómo golpea. El amarillo son los del principio. ¿Cómo golpea el rojo? ¡Hostias! Golpea la de su izquierda. Y se queda girado para ese lado. Ah, golpeada de su izquierda todo el tiempo. Es decir, ahora este rojo va a golpear la que yo tengo justo aquí delante. Así que tengo que venirme aquí. Vale. ¿Y ahora qué? Porque este va a golpear justo la que estoy yo ahora. Y este va a golpear la de delante. Tengo que volver atrás. Bien, lo más lógico es pasar por aquí delante, ¿no? Aquí delante ahora mismo no va a golpear. Este aquí no va... Este va a golpear aquí atrás. Este de aquí creo que es amarillo. Y no va a golpear a nadie. Quizá tampoco. Pero este amarillo le quedan dos para golpear. Si vengo por este lado... ¿Puedo venir por este lado? En la siguiente va a golpear. ¿Me tengo que meter aquí atrás? No, pero con este no lo he hecho bien, ¿eh? Por aquí no es. Por aquí no es porque... Si retrocedo ahora... Son tres casillas. Me golpearía en el último turno. ¿Veis? Aquí se queda normal. En la siguiente se prepara. Y en la tercera golpea. Y en ese de ahí de dos a la derecha... Yo moriría. Vuelvo aquí. Vale, yo creo que esto es lo que tengo que hacer. Meterme aquí. Aquí no me va a golpear nadie. Aquí este ahora va a tener el turno de preparación. Este lo acabamos de superar. Aquel va a golpear... ¿Este es amarillo? Creo que este... Sí, este es amarillo. Este azul lo va a golpear delante. Así que no tengo que mover aquí. ¡Ha pasado muy cerca! Vale, y ahora yo creo que ya... Da igual. Vengo aquí. Vengo aquí. Y ya. Lo tenemos hecho. ¡Venga, la primera! ¿Y Nadine qué hace? Nadine como ha estado siguiendo, si se puede saber. Ha estado siguiendo el mismo recorrido que yo, entiendo. Vamos a suponer que sí. Vamos a poner aquí la llave. Ahí vamos. Creo que esto será el dibujo de un ancha. Bien listo. Ah, vale, es verdad. Tenemos que hacer el dibujo. Así, ¿no? Este es así. Este otro. Pues este otro... No me encaja este. No, 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 no sé. ¿Esto qué es, tío? Oh, este es un poco más difícil. Esto es el... El hacha. Es que, tío, es que así no lo veo. No, no, no lo veo para nada, eh. Para nada, tío. No lo veo, tío, no lo veo. Creo que los círculos interiores mueren de fuera. Creo que los círculos interiores mueren de fuera. No me solucionan nada con eso. De verdad. Esto aquí, ¿no? Vale, ahora sí. Joder, tío, no lo veía, eh. Me estaba rayando muchísimo con el ancha. Hola, Shiba, ¿qué tal? Bien, abramos el agua. Oye, ¿quién dice que no será diferente esta vez? ¿Y si sale fuego o algo? Me tomas el agua. Pues claro, me tomo el pelo. No va a salir el agua. Claramente va a salir el agua. Vamos allá. Ahí está. Esperaba que saliera fuego. Otra cascada. Sí, ya van dos de tres. Hoy Salas esforzó demasiado en ocultar el colmillo. Bueno, el colmillo era el símbolo de todo su dominio. Representaba su riqueza y poder. Un buen trofeo para los persas. Sí. Pero mi padre siempre pensó que el colmillo era algo mucho más importante. ¿Qué? ¿Tu padre buscaba el colmillo? Estaba obsesionado con él. Se pasaba día y noche investigando. Se lo gastó todo en expediciones estériles. Me suena de algo. ¿Y qué pasó? No lo sé. A mi madre y a mí nos mandó fuera porque corríamos peligro. Y a Australia, que nos fuimos. Y aquí estoy ahora. En las afueras de Jalevido. Divertido. Y el último fuerte encima de las cataratas. El del tridente. Ahora me queda lo otro por ver. Pero no sé. Ahora cuadra lo de tu acento. Ya. Tracer tampoco es un apellido muy indio. Era el de mi madre. Volvamos al coche. Me encantan los atajos. No hay que volver por donde vinimos. Te hubiera hecho esquivar las hachas. Lo del acento. Hombre, eso supongo que en el doblaje original tendrá sentido. Aquí. Pues no sé. Aquí no creo que tenga mucho sentido. No sé. Yo no lo noto hablando español. Acento australiano. Qué querido tío. Solo quedas las cataratas. Sí, quedas de las cataratas. Pero también me gustaría ir a esa zona de la interrogación. De la cual no sabemos nada. Eh, antes de las cataratas. Podríamos ir hasta allí. Aquí, por cierto, no hemos visto a hombres de asada. Igual es porque estaban muertos. Vale, aquí era la izquierda. En absoluto. Desde que el joven rey cayó ante las persas. Todo el mundo quería reclamar esto. Esta tierra. Y yo que pensaba que solo andábamos en la caza de un tesoro. Así es. Que los hombres como Asaf se peleen por él. Eso no nos injunca. Durante una época me dediqué a la guerra. No sé a qué arco se refiere. ¿Qué? Qué valiente relación es esta. Me has pillado. Vaya, pero mira eso. ¿Monos? Sí. Me gustan los monos. Muchos monos. Parece que hay algo en aquella estructura. Ya, monos. Aparte de monos. Sin filtros. No sé qué será eso de sin filtros. Pasa, pasa. Ahí está la foto con los monos. Hay que llegar hasta allí. ¿Cómo? ¿Llego saltando de aquí a allí? No quiero comprobarlo. Pues no sé qué tenemos aquí. ¿Azo? ¿Es cosa mía o eso parece un mapa? ¿Es un mapa? Lo voy a apuntar. Apunta, apunta. ¿Y esto? Te lo llevas, ¿no? Sí. Vale. Suvenir para nada es tontería. ¿Ha llegado a un punto del mapa? Sí. ¿Ya? ¿Y si los encontramos todos? Buena pregunta. Debió de pertenecer a una de sus reinas. Vale, hemos encontrado un souvenir. Pero ya veis que hay muchos. Ah, mira. Nos marca la ubicación de estos souvenirs. Debería hacer esto de los souvenirs. Es que no son trofeos, como tal. Sí, sí. Sigamos con esto, pero ¿cómo llega con esto allí? ¿Aquí se puede subir? No, aquí no se puede subir. ¿Cómo llega hasta allí? Es que no me creo que saltando desde aquí llegue. Es que no llega, no llega ni de coño saltando desde aquí. Primero, a ver si hay algún sitio por el que bajar y acercarse, pero no veo nada. Me voy aquí, pero me voy a buscar, intentaré buscar una forma de llegar. Que no sé si hay. A ver, esta torre. Con esta torre podré llegar, de alguna forma. No, fue un tesoro. No, me parece que aquí solo era para el tesoro. Me llega a matar por saltar desde ahí y me había cabreado bastante. Esto es de la gente de la SAF, ¿no? Sí. Abre, abre. Vale, hay que dar otra más. Por aquí. Listo. Y ahora adentro. Pues hay un tesoro. Lo llevo. Y hay un arma. ¿Qué es esto? Ah, no sé qué es, pero tiene muy buena pinta. Pues me ha parecido ver más de estos y que yo he pasado completamente. Sí. Igual no tendría que haber pasado completamente. ¿Quién sabe? Lo que sigo sin saber es cómo llegar hasta el otro lado, tío. No veo ninguna zona de enganche. Los saltos, pues... Ya verás, pero yo no veo... Sí, yo es que no me veo llegando desde aquí a allí. Es que está muy lejos. No llegó, no llegó ni de coña. Intento encontrar una zona por la que llegar. Seguir dentro no se puede, tío. No hay ninguna forma de seguir dentro, de subir. ¿No? Me parece. Yo cuando he visto desabierto esto pensaba que era para llegar a otro lado. Alguna forma de llegar a otro lado, pero... No. No, no, aquí no hay nada. Aquí no hay nada y ahí arriba no hay forma de subir. Vale, eh... Aún me arriesgo de matarme, voy a saltar. Voy a saltar, pero por decir... Oye, no es así. Oye, no es así. No sé cómo se llega a ese otro lado. Pero es que... Ni idea. No veo, no veo forma de subir por ninguna parte. Igual, espérate, hay dos puertas. Igual la puerta de la derecha se abre cuando vayamos al otro lado. Porque la puerta de izquierda se ha abierto. Igual se ha abierto porque era una de las fortalezas, pero... Tampoco me cuadra eso mucho porque son tres fortalezas. Son tres fortalezas y solo hay puerta para dos. Me parecería raro. Igualmente, vamos a ir a la fortaleza que queda y... Pasaremos por aquí de vuelta. ¿Y cómo es que trabajabas, Parasa? Fue por pasta. Y casi ni compensaba. Au. ¿Y entonces? Tenía que hacerme un nombre. Pensé que sería buena idea empezar con los peones. Así luego solo podéis mejorar. Pues sí. A ver. Aquí a la izquierda hay uno. Hay un souvenir de estos. En los celos que yo... Pues no sé, pues voy a echar un vistazo por aquí porque... Por aquí supuestamente hay algo. Se puede subir. Se parece, ¿no? Sí. No. Tiene que haber algo por aquí. Aquí tienen que estar. Pegarle un tiro. ¿Hay más campanas? He visto uno abajo, pero... Hostias. Hay que tocar todas las campanas, tío. Hostias, esto... Está rebuscado, ¿eh? Vale, hay que tocarlas en un tiempo para que estén todas las barras abiertas al mismo tiempo. Sí. Hemos actualizado el mapa porque hemos cogido uno de esos souvenirs. Intentaré cogerlos todos, ya que estamos. Es que esto no es ponerse a buscar los secretos, los tesoros, ¿no? Que al final son muchísimos, ¿no? Y están muy ocultos. Esto es ponerse a coger unos souvenirs que sabemos dónde están. Y, oye, que nos va a dar algo. No sabemos el qué, pero... ¿Aquí a la derecha? Ah, donde no, más bien. Lo que tú prefieres. Abre, abre, me apagando. Pues en Estados Unidos no he estado. ¿Aquí a la derecha hay una? De verdad. Sí, las cosas que me dedico a buscar suelen ser muy antiguas. Y Estados Unidos apenas tiene dos siglos de edad. Cierto. ¿Y tú? ¿A dónde te gustaría viajar? A Islandia. Buena elección. Es precioso. Diría que es aquí. Es un sitio tranquilo. Sin estropear. Y me encantaría ver la aurora. Un segundo. Sí, un segundo, un segundo. Nadine, te quedas ahí un poco hablando sola. Este símbolo no es uno de los tres que buscamos, pero encaja con el del santuario que visitamos. Sí. ¿Se puede subir? ¿Se puede subir? Tiene que estar aquí, pero... ¡Ah! ¡Hostias! Tengo que hacer palanca. Tengo que hacer palanca. Suelta eso. Suelta eso. Vamos a subir. ¡No, no, no, no! Lo primero es tirarme. Ahí está. Lo hemos hecho palanca. Vale. Bien. Estamos sin... Pillar esto. Eh... Hay gente de asa. Pues... Chloe. Es momento de salir. No sé dónde están. Vale. Venga, ya sale todo desde allí, ¿sabes? No es que está aquí al lado. No, no, no. Sale todo lo que está allí a 10 metros. A dentro. Al pozo. Voy a salir. Hay más, ¿eh? Hay otro allí. Hay otro allí, pero bueno, pero cuántos son, tío. Esto es lo que has visto, máquina. No sé cómo no me ha visto. Quedan tres. Venga, por tu casa. No ha sido nada. No, no me ha visto. No me ha visto. No me ha visto. No, no, no me ha visto, eh. Nada. Hostias. La disparada mientras estaba cayendo, tío. No estaba apuntando. Despejado. Pues nada, bueno, vamos. Porque aquí hemos pillado ya el souvenir. Sí. ¿El coche? ¿Qué hace allí? Nadie que ha movido el coche de sitio para esconderlo. ¿Tiene sentido o no? No tenía sentido haberlo escondido. Porque si no, esta gente habría sabido que estábamos aquí. Sí, sí, aquí. Aquí yo no lo he dejado ni de caña. Bueno, hemos encontrado otro de estos. Vamos al siguiente punto que sería otro que hay por aquí delante. Como iba diciendo, es un sitio tranquilo, sin estropear. Y me encantaría ver la aurora. Muy bien, pues disfrutala, hombre. Ah, claro. Sí, también está en mi lista. Pues debería ser cuando acabemos aquí. Algún día. Antes tengo otras cosas que hacer. Hay que avanzar. Espérate, espérate. Aquí llegamos a una cascada. Está arriba de la cascada. Pero no sé si puedo subir por algún sitio. Hay un camino de tierra. Voy a intentar subir por aquí. Está arriba de la cascada. Llega, llega, llega. Vale. Sí, puedo seguir subiendo por aquí. Sí, sí, dale, 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 dale. Bien. Vale. Estoy... ¿Estoy dónde estoy? Ah, pues debería estar ahí... En esa zona de ahí. Vamos a cruzar al otro lado. Vamos a ir con el coche. Y ya aquí... Diría yo que tenemos que subir. Ahora es lo que veo. Aquí veo un lobo, ¿no? ¿Es un lobo? No sé qué es, pero... He dicho un lobo, no sé. Ahora me parece más un hipopótamo que un lobo, la verdad. No sé qué es. No sé qué es. Vamos a subir aquí, que... Es la zona esta así... Antigua. Zona construida. ¿Cómo hay una cuevecilla por ahí? Vale, sí, lo he visto. No, pero tío, pero si estoy saltando... Estamos saltando clarísimamente hacia la derecha. Estamos saltando clarísimamente hacia la derecha. Pues ese clarísimamente, pues el juego no lo ha visto. Ese juego... El juego no ha visto ese clarísimamente. Clarísimo. Es clarísimo. Estamos saltando hacia la derecha. Clarísimo, mientras caía. El juego no lo ha querido interpretar así. Pues vale. Pues vale, pues ya está. Pues ya está. Pues ya está. A ver. No me lo puedo creer. No, 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 no. No, tío, nos estamos divirtiendo, ¿eh? Sí. Sin duda, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos estamos divirtiendo muchísimo. Tengo que hacerme repetir este salto una tercera vez. A ver, 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 con ese, con el gancho, el gancho, el gancho, ¿puedo coger desde aquí abajo? Ah, tengo que subir. Bueno, subimos. Con el gancho, a ver. Con el gancho, ¿veis? Que podemos lanzarnos bien. Vale. Y ahora desde aquí... Hacemos eso, que es lo que tendría que haber hecho antes también. Que no sé por qué no lo habría hecho antes. Vale, y en la cueva de esta entiendo que está en el souvenir. ¿No? No te esconderás de mí. Aquí está. Bien, es el... Es el tercero, ¿no? Creo. Creo que sí. Se ha escuchado esa granadil, ¿no? ¿Dónde me tienes el coche? ¿Lo tienes ahí abajo? Gracias. Gracias. Después de un par de caídas, se agradece que ahora ahorremos tiempo en esto. Otro fabuloso souvenir. Otro fabuloso souvenir. ¿Qué?